Bienvenidos a MotoArte y la Ruta del Patrimonio. Te invito a recorrer Santiago Histórico Patrimonial en 60 segundos. Nuestro destino, el barrio Brasil, ubicado en la comuna de Santiago Centro. ¿Sabías qué? Fue fundado en 1839 junto al barrio 18 y República y comenzó como una extensión del barrio Yungay. Con la protagonista, mi TNT 135, nos detendremos en Cienfuegos con Moneda, en el Palacio Larraín Mancheño. Cuenta la historia, que su construcción data del año 1913, construido para Juan Francisco Larraín y diseñado por el arquitecto Gustavo Monchevert. El palacio se caracteriza por su monumentalidad, cúpulas y mansardas. En la fachada se destacan relieves de flores y hojas de acanto, que definen su arquitectura como edificio neoplásico. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte o comenta. Gracias por tu tiempo. Nos vemos.